En el documental de Casey Haye de Red Pill se dio a conocer la realidad de aquellos hombres que viven situaciones de maltrato, mismas situaciones que son invisibilizadas, el día de hoy vamos a hablar de una de ellas, donde se evidenció maltrato verbal, una situación bastante dramática que nos da ese efecto metafórico de la píldora roja para abrir los ojos Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Red Pill en esta ocasión voy a reaccionar a un vídeo que me hicieron llegar, el cual si bien de alguna manera se ha vuelto viral y por redes sociales de vídeos cortos quizá no ha pasado tan desapercibido, igual sigue siendo algo como que no se toma muy en serio como si estuviera pasando en una telenovela por ejemplo de mucho drama o si fuera un capítulo de La Rosa de Guadalupe No he visto ninguna feminista que quiera o que exija la igualdad pronunciarse, al menos no de momento pero si lo que vamos a ver a continuación fuera el caso contrario, me refiero a que la mujer sea la maltratada pues sería una bomba Así que sin más Sigan viendo El vídeo está dividido en dos partes, primero lo primero y más adelante veremos la segunda parte Obvio Yo tengo tu cara, yo tengo el vídeo, yo tengo tu... ¿Está bien? Penalicen por mí, te quedas sin trabajo Te quedas sin trabajo Sí señorita, puedo hacer lo que usted guste Te lo cancelé Y ahorita voy a pedir ayuda La trató con respecto durante todo el viaje Esto es lo que a veces tienen que vivir algunos conductores de Uber o de Taxi o de InDrive ¿No? De los que están en estos medios De repente pasa este tipo de cosas Hace muy poco también vi algo muy parecido donde de repente una chica no traía plata para pagar esto Creo que eran dos chicas que no traían plata para pagar el servicio Y empezaron a acusar de maltratador al conductor Tratándolo de intimidar evidentemente para ir de gratis en el Uber Llegué a la policía ¿Se da cuenta? Estoy adentro del taxi Cuando llegue la policía me vas a dar tu teléfono y vas a quitar esa relación El taxista Esto la verdad es que es inaudito Que a veces de alguna manera nieguen que esto sucede O que lo nieguen de una manera muy sutil Quiero decir que sea muy invisible Como ya dije antes Quizás por redes sociales de videos cortos Ya no pasa tan desapercibido Pero la gente lo observa como si fuera entretenimiento ¿Dónde está la parte 2? O para enterarse de lo que pasó Y no realmente darle la importancia de lo que pasó Precisamente valga la redundancia Y lo peor de todo es que de repente se les ocurre decir Que la violencia es algo natural del hombre No hay nada más hembrista que esa afirmación Pero lo peor de todo es que está respaldada por una supuesta psiquiatra Cualquier hombre es un violador en potencia Según la psiquiatra Genoveva Rojo En España están dando cátedras universitarias Donde en las universidades les están diciendo a los estudiantes Que cualquier hombre es peligroso Porque todos nosotros somos violadores en potencia Y esto es francamente una vergüenza Si ya tenemos suficiente con aquellos mensajes O con aquellos consejos de mierda de las mujeres empoderadas Que salen en esta misma red social que está aquí al lado Sin base teórica ni científica Diciendo aquellos consejos que bueno Fuentes no las tienen No sé de dónde sacan esa información a decir verdad Y quiero decir ya tenemos suficiente Porque hay mujeres que sí se creen ese tipo de sarta De incoherencias Cuando se crea contenido hay que tener cierta responsabilidad Para decir lo que se va a decir Hay algunas cosas que pueden tener cierta velocidad A través de lo observable Pero también está correcto poner las fuentes por ejemplo O informarse muy bien para dar a conocer Lo que se va a dar a conocer Ahora si bien ya tenemos suficiente Con esa sarta de mentiras Imagínate que una psiquiatra lo diga Me refiero a aquello de que los hombres Por el hecho de ser hombres son violentos Es una estupidez Continuamos viendo Pero al insultarlo Ella perdió el control Increíble ¿no? Y se comporta así como una niña pequeña Me quedo aquí Cancelo el servicio Y nos quedamos aquí todo el tiempo Y no agarras viaje O sea impidiéndole el derecho al trabajo Que es uno de los derechos humanos Y encima ella se hace la víctima ¿no? Por todo esto que está pasando Y algunas mujeres creen que haciéndose las víctimas Porque también se creen esta narrativa victimista De borreguito Que por el hecho de ser mujeres Tienen privilegios y pueden ser Perfectamente las víctimas De un suceso del que no son víctimas Como el que estamos presenciando Quería dejarlo sin empleo Y lo estaba acusando de intentar Privarla de su libertad Cuando ella es ella misma la que dice Bueno aquí nos quedamos Bla 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 No te preocupes Ahorita viene mi excusa Adelante Es más Ahorita la policía Ok Ya tengo tu cara Ya tengo el video Ya tengo tu No está bien Penalicen por mi Te quedas otro Perfecto Aquí ya es donde el video Se repite Y bueno Antes de ir con la parte 2 Son este tipo de cosas Que se invisibilizan Que de repente Nadie las tiene en cuenta Bueno no nadie Ya se van teniendo en cuenta Por como las están De alguna manera Exponiendo A través de redes sociales Pero no se les da la importancia Que debería tener O la misma importancia Que se les da Cuando es el caso contrario Digamos La conductora de Uber Y el tipo Que le está haciendo Este tipo de cosas Entonces Ya es otra cosa Estamos hablando Del maltrato Hacia la mujer Por ser mujer Y bla 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 Y aquí sí que se armaría Creo que este video No tendría 800 mil vistas Sino que tendría Muchas más Si fuera el caso contrario Además Quizás no pasa Tan desapercibido Por lo bien Que está construido El video Es decir Tiene una estrategia De bucle Le colocan bastante drama No revelan La totalidad De lo que pasó Entonces eso mantiene A la audiencia pegada Y además de que La estrategia de bucle Hace que La persona crea Que sigue viendo Más y más De lo que pasó En la historia Ahora sí que sí Vamos con la segunda parte Aquí se dio cuenta Que la graban Me pegaste Y lo agrede Lo está agrediendo Me estás agrediendo Me estás agrediendo Perdió la cordura Por completo Y qué bueno Que ahora De repente Tengamos siempre Un dispositivo Móvil Que tenga cámara Y que puedas Captar Realmente Lo que pasó Porque si esta mujer Sale a decir Todo ante un tribunal Probablemente Le crean más a ella Y digo probablemente Porque de repente Este sujeto No tenga las pruebas Quizás en un proceso Mucho más arduo Dependiendo del juez Y todas las personas Implicadas en el caso De eso dependerá De qué lado Se vaya al caso Si no se hubiera grabado Estas pruebas Por así decir Ahora bien Lo que quiero decir Con todo esto Y el objetivo De este video Es que Las mujeres También pueden Ser personas Que maltratan Punto Que sean muchos más Casos documentados De maltrato De hombres hacia mujeres Es otra cosa Sin embargo También Desde mi punto de vista No hay muchas Investigaciones al respecto Si por ejemplo Vas a Google Académico Y buscas la contraparte Es decir Casos de hombres maltratados Hay muy pocas Investigaciones al respecto Pero que los hay Los hay Esto quiere decir Que ni todos los hombres Son maltratadores Ni todas las mujeres Son unas santas palomas Porque ellas también Salen a decir Es que nosotros Somos emocionales Somos empáticas Eso los hombres No lo tienen Bla 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 Etcétera Etcétera Ay a veces pienso Que Trump tenía razón Con quitar esta red social Porque nos ha hecho Un poco de mal ¿No? Con todo esto De la desinformación Con todo esto De las mujeres Empoderadas Que salen a dar Este tipo de consejos Y hay muchas mujeres Que más y más Se van uniendo A este colectivo De mujeres empoderadas Donde lo que hacen También es Ignorar a los hombres Maltratarlos De alguna manera Cosificándolos Etcétera ¿No? También por parte De los movimientos De algunos Creadores de contenido Que quizás No quieren hacer Del todo Algo malo Pero que se Tergiversa la información Quizás sin querer Quizás con La intención ¿No? Y también por parte Del receptor Es decir Del que capta El mensaje A veces se tiende A malinterpretar O a interpretarlo Como le dé la gana Entonces el punto Es de que Si como decía Hace un momento Si se les da Esta idea A las mujeres De que de repente Los hombres Son maltratadores Por naturaleza Bien Se puede interpretar Muy natural Como pasa Con los libros De autoayuda Por ejemplo Donde te dicen Eres especial Tú tienes una misión Bla 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 La gente se lo toma Muy literal Quiero decir O lo malinterpretan Eso Entonces Si le dices Este mensaje A mujeres Que también Se lo puedan Malinterpretar O bien Pueden ir por la calle Con mucho miedo O bien Pueden comportarse De una manera Muy agresiva Contra nosotros Esto quiere decir Que estas cosas No se paran A fin de cuentas ¿Ya? De repente Esto es lo que va Más allá Porque quizás Las relaciones Interpersonales Son la punta Del iceberg Pero ¿Qué está Detrás de eso? ¿Por qué Realmente Las relaciones Fracasan? Etcétera Muchas cosas Muchos factores A tener en cuenta Continuemos viendo Aunque no tenía nada Por suerte La evidencia Fue más que suficiente Yo creo que Además de que El condón Sea tu mejor amigo Creo que también El teléfono Puede ser Tu mejor amigo En muchos casos Para defenderte De falsas acusaciones Por ejemplo Las mujeres No son las únicas Que corren peligro Así es Así es Claro Supongo que La funa Que le vino A esta mujer También fue Un poco Un poquito Insoportable Para ella Y por los actos Que hizo En muchas ocasiones También en la comunidad Redfield Se ha mencionado Que el terreno De combate De las féminas Es el psicológico Es ahí donde Si te lleva A un terreno De manipulación Y de todo este tipo De cosas Te puede hacer O puede manipular Las cosas a su favor Sabiendo que Las mujeres Tienen bastante privilegios En este preciso caso Sin embargo Si bien También he aclarado Que no por el hecho De ser hombres Es que todos somos Unos maltratadores En potencia O violentos En potencia Porque esto No aplica Para la totalidad De la población Masculina Si bien Como te decía Hay casos De mujeres Que son así Así como los estás viendo Que esa es La metafórica Píldora roja Del asunto No aplica Para el 100% De las mujeres Porque también Hay una idea errónea Con la ibristofilia Por ejemplo De que de repente Es que todas son Ibristofílicas Todas son solipsistas Porque esto también Vamos a hablarlo Más adelante En otro video Del solipsismo De donde sacan esto Y vamos a ver Aclararlo bien Y vamos a darle Una perspectiva más Objetiva A esto Y si hay que desmentirlo Hay que desmentirlo Entonces La idea de este video Es que estas cosas No pasen desapercibidas Es el mes de junio El mes de la salud Mental del hombre Y me parece Que es algo importante A tener en cuenta También Teniendo esa misma dinámica Del documental De Casey Haye De Red Pill Que estas cosas Son invisibilizadas O pasan muy desapercibidas O no se les da La importancia Que se les debería dar Ya vimos el caso De este hombre Del vagón del tren Que bueno Las reglas De este vagón Era que solamente Mujeres podían asistir Pero cuando se subió Un hombre guapo De repente Ahí si las normas Pues se las pasaron Por donde Menos les llega El sol Y cuando sale Una mujer Que lucha Por los derechos O por la igualdad Entre ambos géneros Se lo toma Como una burla Ya saben A quien me refiero Y bueno Si quieres mantenerte Informado Y bien enchufado Con la realidad Te dejo un par de videos Incluyendo el caso Este del hombre Del vagón Nos vemos En una próxima ocasión Comparte este video Con alguien que realmente Lo necesita Cambio y corto